La actividad de la jornada 17 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX continúa este domingo 2 de octubre con el duelo entre los Diablos Rojos del Toluca y los Gallos del Querétaro en la cancha del Estadio Nemesio 10, el cual podrás ver a las 12 horas por VIX+. Los Diablos Rojos de Ignacio Ambrí se encuentran en un bache y no logran ganar desde hace 7 partidos, cuando vencieron a la máquina del Cruz Azul en la jornada 8, por lo que les surge una victoria si quieren retomar el ritmo de cara al repechaje. Por su parte, los Gallos Blancos de Mauro Guerr tratarán de cerrar de la mejor manera el campeonato, buscando salir del fondo de la tabla general consiguiendo la que sería apenas su segunda victoria. En el historial reciente entre estos dos equipos las cosas están bastante parejas, pues en los últimos 5 partidos Toluca tiene una victoria, por un triunfo del Querétaro y 3 empates. El equipo rojo se encuentra en la sexta posición con 24 puntos, donde de ganar se aseguraría esta posición para el repechaje. Sin embargo, de empatar o perder y con una combinación de resultados, el equipo podría descender hasta la posición 8. Por su parte, los Gallos Blancos son el peor equipo del torneo, ya que están en la última posición con 9 puntos, por lo que ya están más que eliminados. Los Diablos Rojos del Toluca finalizarán el torneo Apertura 2022 ante los Gallos Blancos del Querétaro, y como Ambrís sabe que tienen su lugar en el repechaje asegurado, haría varios cambios en su alineación. Información dada por el periodista Juan Carlos Cartagena revela que en Toluca hay 4 jugadores con riesgo a ser suspendidos, esto debido a que tienen 4 amarillas acumuladas y si suman una más en el siguiente partido no estarían para el repechaje. Estos futbolistas de los que estamos hablando son Arete Ortega, Claudio Baeza, Leo Fernández y Jean Meneses. Como todos son fundamentales en el esquema de Nacho Ambrís, no jugarían ante Gallos para que si estén en repechaje. Aunque existe una probabilidad alta de que Nacho deje en la banca a sus mejores hombres, el equipo rojo está más que obligado a ganar, pues Querétaro es de los peores equipos del fútbol mexicano.